Por dios cero en Latinoamérica, por dios cero en Estados Unidos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! Primer mundo, chicos, primer mundo, primer mundo Mientras tanto, en un vuelo, Capitán, estimados pasajeros En este momento nos encontramos a mil pies de altura El man con fetiches de pies Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot que yo sí te caldeo Corte en desvanecimiento ¡Ay, ay, 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 ay! Corte en desvanecimiento a la inversa Es lo de ahora, chicos, es lo de ahora Siempre chulito, nunca feito Estamos exóticos, estamos rústicos Mientras tanto, en una publicación Facebook informa por qué desapareció en horas Ya era hora que expliquen Pues mínimo, Facebook se explicó por qué se fue de la nada No como otras personas ¡Hijo, cómo estás! Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso Mientras tanto, una notificación del juego Se me ha olvidado que sabe la comida ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada En otras elegantes noticias noticiosas Por decir, a gente bien noticiosa Un artista recibe 72 mil euros Entrega dos marcos en blanco Y los titula Toma el dinero y corre ¿Qué significa eso? Aquí no hay nada Encontrarte algo extraño en la comida En Estados Unidos Y voy a demandarlos Y seguramente me hago rica Aprovecha el bug, aprovecha el bug En Latinoamérica A lo mejor es parte de la sazón Yo soy una persona con cabeza que razona Mientras tanto, en el Tok Tok Solo quería decirte lo siento Pero sin la P ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, analiza, analiza, chicos Analiza No quiero dormir Quiero respuesta 13 años Emo, hacker Y pro player En Free Fire Virgen, pero peligroso Raza Me dijeron que hay un perfil mío En Tinder Si lo ven Denle manches Si soy yo José Díaz Chiquita La tiene Me pongo romántico Y te pones mamona Lo que ustedes no saben Es que el nuevo De qué hablar En todas las redes sociales Y dicha serie Vista en Netflix El juego del calamar Se trata de una historia Basada en hechos reales Uy, uy, uy Donde un sobreviviente Pudo escapar Y contar todo lo sucedido En ese lugar El afortunado Llamado Jim Wow Competía Y para escapar Se motivaba con la frase Bueno, todo el que lo lee La neta se pasó De lanza Ya estuvo suave, cabrones Ya les dije que no soy Peter Languila Le da un toque Fumadores Electricity Se murió En otra noticia Noticias Precio A gente Pide noticias Que noticias Bien, bien, bien Noticias No ¿Qué pasó? Ojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, Dios! ¿Qué pasó? ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Su dueño Lo olvidó en el mercado Y este perrito alfa Se tuvo que regresar En mototaxi A la casa Mi novia es muy lista Le hablé desde el celular de mi amigo Y me contestó Hola mi amor Ya sabía que era yo La amo ¿Sufriste daño cerebral? Aviso No pisar el pasto A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué ha pasado? Que alguien me explique Mientras tanto En las puertas de baños Pollos Oya, ¿qué? 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 Luis Ángel Suazo ¿A cuál se supone que tengo que entrar? Marcos Depende de lo que quieras comer Oye, negro No me faltes al respeto Yo, después de vender De vender flotadores Para playa en Bolivia Vamos a liar, vamos a liar Ves a los Avengers En la calle Uy, uy, uy En el hospital Juegas piedra, papel O tijeras En el espejo Ganas Aguanta Como que ganas Ay, Dios mío Te dicen que les des la hora En Europa En la tab, chicos No, tío No, tío, no Españoles Latinos Oh, maliado Oh, maliado Esto está turbio Esto está turbio ¿Qué? No, amigo Returbio Returbio En el noticiero Que más amas Noticias Noticias Bien Noticiadas Señor, me gusta su hija Y con esos huevos Vienes a decirme Que te gusta mi hija No, no hay huevos, señor Ah, no tienes huevos Japón Planea crear Híbrido Humano Animales ¿Qué? Vamos a morir Todos Papá ¿Por qué mi hermana Se llama Rosa? Porque a tu mamá Le gustaban las rosas Gracias, papá De nada Respetar a las mujeres Como debe de ser Chicos Seguridad Ante todo Aguanta 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 Yo soy una persona Con cabeza Que razona Manera número 252 Para enamorar A una chica Eso sí me interesa Debe ser basura Debe ser basura Porque por ti Mi cuerpo sufre Un calentamiento global Ay, ay, ay Ay, ay, ay Romántico, chicos Romántico Romántico ¿Conoces a Chupo? ¿Cuál chupas? Esta Espera, si no era Te excitas, ¿no? Eres bien interesante, amigo Chicos Bueno, Mario Este es imposible Chicos ¿Por qué lo dices? Me divierten Un buen Las cosas que publicas A veces digo No inventes Yo quiero un novio así Chicos 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 Pero guapa El que pierda Está eliminado De las eliminatorias Perú versus Chile Uy, uy, uy Que se preparen los competidores Para decir que empiece la pelea Santi Soy argentino Pero prefiero a Perú Antes que Chile Uy Lexbro Soy de Venezuela La pala No Pero tengo Flacura 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 La pala Me Chiar L Lo No Lo No Lo No Lo